Oye Víctor, ¿qué estás haciendo? Maduro asado A ver David, para empezar necesitamos plátanos maduros Ok O podemos utilizar pintones ¿Pintones qué? ¿Unos plátanos con harta pinta? No David, son los que están entre verdes y maduros Ajá, ya, pero igual puedo utilizar el que más me guste, ¿verdad? Así es David, podemos utilizar el que más nos guste Los pelamos y los reservamos Porque vamos a encender nuestra lengua ¡Vis y leña! ¡Cheverísimo! Esperamos que la brasa esté lista y los colocamos uno por uno Perfecto, oye Víctor, pero con cuidado que te puedes quemar, está caliente Para acompañar nuestros maduros, traemos un poco de queso Los podemos cortar en rodajas o también los podemos desmenuzar Sea como sea, el quesito con un buen maduro no puede faltar Los dejamos cocinar con todo el calor de la leña Eso les va a dar un sabor extraordinario Ventilamos un poco las brasas para que los maduros se cocinen uniformemente Y seguimos Por acá tengo una sal prieta que tengo que terminar Solo me queda agregarle un poquito de cilantro Y lo agarras así para que sea más fácil cortarlo ¡Vacansísimo! Adicionamos el cilantro a la sal prieta Y mezclamos todo muy bien ¡Perfecto! ¡Mira cómo se integra! David, mientras yo mezclo esto, tú dale vuelta a los maduros, por favor De una, así voy escogiendo cuál me toca a mí A ver, puede ser este de aquí No, de acá, de acá ¡Uy! ¡Ya está listo para comer! David, tranquilo, que ahora vamos a rellenarlos Primero los retiramos de la brasa y los colocamos en un plato Luego, con un cuchillo, los abrimos por todo el centro ¡Perfecto! ¿Y qué nomás le vamos a poner? Antes de rellenarlos, los vamos a untar con un poco de mantequilla Utilizamos mantequilla empomada para que se termine de derretir con el calor del maduro ¡Uf! ¡Espectacular! Y ahora sí, podemos rellenarlos con lo que deseamos ¿Ya? Puede ser un poco de queso Sí, sí, sí O mucho queso Sí Y un poco de sal prieta Y por qué no, las dos también Me leíste la mente Y solo mira esa preciosura Y estamos listos para servir ¡Y yep! Listo nuestros maduros Asados Oye, Víctor, quedaron espectaculares Hasta a mí me sorprendiste Yo pensaba que iban a quedar más duros ¿Entendiste? Ah, no Ese chiste ya lo he dicho, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Si te gustó el video, dale like Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video ¡Chao!